Amigos de Yo Influyo, bueno pues vamos a hablar ahora de una de las maravillosas lecciones que nos dio Benedicto XVI en su pontificado. Y nos habló de que Dios quería que el ser humano conociera, reconociera y respetara el orden natural. Es algo que Dios diseñó, es algo que Dios quiso y bueno desde luego pues que más podemos decir que si lo hizo Dios y lo diseñó Dios, pues es el mejor diseño y es lo mejor que podemos nosotros conocer, aprovechar y disfrutar. El orden natural. Es bueno que lo conozca y así el disfrute y el aprovechamiento pues se multiplica, se hace mucho, muchísimo más rico. Bien, ese orden natural querido por Dios es especialmente querido en la relación conyugal. Dios lo está esperando, Dios lo puso para facilitar esas relaciones entre varón y mujer, esas relaciones que facilitan y que son retos también. O sea, no podemos decir que aquello es simple y sencillo, no, supone retos y muchas veces esos retos, si lo observamos bien y si somos sinceros, son unos retos por nuestra limitación. Porque tenemos que superar algunas dificultades que nosotros ponemos. Pero entonces en el orden conyugal, en la relación conyugal, para que realmente esa relación conyugal sea ordenada, también tenemos que seguir ese orden natural, ese orden de la naturaleza. Entonces vivir ese cariño y esa entrega mutua total para ser una sola carne, pero dentro del matrimonio. Para la estabilidad de las emociones, para la mejora de la autoestima, porque hay alguien que permanece en nuestro cariño y hay alguien que permanece queriéndonos. Bueno, que le demos vueltas, porque esto tiene muchísima tela que cortar. Bueno amigos, para hoy influyo, Ana Tere López de Llego. Gracias por ver el video.